¡Vamos bailando hasta Colombia, Colombia! ¡Colombia Rock! Donde yo la conocí, a una chica muy sensual, pero era del país, colombiana, sí señor, me invito a tomar el sol, regole y mi tía a bailar, este es mi hermosa emoción. ¡Colombiano, colombiano, 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 baila, goza, baila, goza, y baila la cumbia, soy mexicano, bailo la rumba, y baila la cumbia, soy mexicano, bailo la rumba, mamá. ¡Colombiano, colombiano, 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 colombiano! ¡Colombiana, sí señor, me invito a tomar el sol, regole y mi tía a bailar, este ritmo sabe mucho! Colombia Rock, Colombia Rock, Colombia Rock, Colombia Rock, baila, goza, baila, goza Ella es de Colombia, y baila la cumbia Yo soy mexicano, y bailo la rumba Ella es de Colombia, y baila la cumbia Yo soy mexicano, y bailo la rumba Colombia, hay que dar lo que decimos Queridos amigos, el tiempo se nos ha terminado esta noche Cumbia y Guararé, la brisa de Juan Leiva para ti ¡Confianza! 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 Invito a Menónica a bailar un día Tito a ver la música que le gustaría Pero la tiré, porque la llevé A donde se baila conmigo a la arena Pero la tiré, porque la llevé A donde se baila conmigo a la arena Mi becha Menónica, que me desechaba Para toda la música que ya te gustaba Y la vi reír, y la vi gozada Ella me gozaba viendo la bailar Y la vi reír, y la vi gozada Ella me gozaba viendo la bailar Hay una música que te guste Tengo recarga un momento Mejor賞 Con favor ¡Cortamos! ¡Cortamos! La cumbia de la paloma es para ti Para que lo goces ¡Consumbre! Y a bailar la cumbia Hay que bailar y gozar la cumbia Hay que bailar la paloma Llegando su paloma Llegando su paloma Llegando su paloma Que se fue pa' la loma El grato fue el paloma El grato fue el paloma Que la loma se ha ido Dejando su paloma Dejando su paloma Dejando su paloma Y abandonando el nido ¡Cortamos! 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 ¡Portamos! ¡Cortamos! ¡Cortamos! Baila en la cumbia, hay que bailar y usar la cumbia y comer de la paloma. Dejando su palomo, dejando su palomo, dejando su palomo, que se fue para la loma. Dejando fue el palomo, dejando fue el palomo, que a la loma se ha ido. Dejando fue el palomo, dejando su palomo, que a la loma se le fue para la loma. Dejando fue el palomo, la loma se fue para la loma se fue para la loma se fue para la loma. Esta pidiendo a la maestra Brenda un tema de los palillos chinos que lo va a compartir con una gran amiga de ella del continente asiático, dice, ¿verdad?